Hola, muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet para mi tienda en losequinos.com Hoy mostrándoles este excepcional caballo moro, un caballo de pecho y de andar de 12-13 años de edad, 1.60 de alzada, ancho, gordo, profundo, una costilla bárbara, un pecho, una paleta, todo no le buscan defecto, hasta una cabeza agradable y en función de su cuerpazo, un caballo manso tipo escuela, pero que no es ningún burro, un caballo que da gusto andarlo, tiene unos movimientos ágiles a pesar de su cuerpo, tiene una bastante a muy buena rienda a pesar de su físico y de ser de pecho, y para el pecho es un caballo muy, pero muy, muy bueno, dale ahí estamos partiendo de cero y dando una vueltita bien sobre sí mismo y movió despacito el moro vamos a agarrar el moro, acá en el corral, está junto con otros caballos, un caballo manso garantido en todo sentido, caballo manso de abajo, manso de arriba, buen caballo para andar, airoso, vistoso, mirá, te quedó la oreja agarrada en la cogotera, ahí está, de pecho y de andar el moro, una excelente máquina de pecho, un buen caballo de andar y su físico imponente, es un caballo de arriba de 700 kilos, me animo a decir 750 kilos, un metro 60 de alzada, ancho, grueso, profundo, está gordo, todas las condiciones tiene el moro, su edad es de 12, 13 años aproximados, es un caballo que viene del gran buenos aires, conoce todos los ruidos, vivía a Vox hasta hace muy poquito manso para el trailer, manso para viajar, para todo, esto es una garantía de mansedumbre, esto es garantía de sanidad, un caballo realmente espectacular lo saltó como si nada, le puso el bozal y lo saltó en pelo esto es un caballo garantizado para tenerlo en el fondo de la casa, para cualquier persona, para tenerlo en una pensión, manso de andar y de pecho, ya lo vamos a ver atado al pecho y ya lo vamos a ver andando, bueno, ya está, con la manta puesta también, sin ningún tipo de problema muy manso para errar, muy manso para desbazar, eventualmente, para pelar a máquina, para atuzar todas las garantías tiene el moro 12, 13 años de edad, un caballo integralmente manso y pingo, muy muy buen pingo, parece mentira lo bien que se mueve con el físico pesado y grandote que tiene una gordura en este momento espectacular vamos a mostrarle los dientes y ya enfrenamos y vamos a enfrenar el moro perfecto, como pueden ver la dentadura corresponde a la edad de 12, 13 años aproximadamente observen el estado corporal del caballo y la mansedumbre, la mansedumbre integral que tiene en este momento nos estamos concentrando en hacer el video para mostrarle sus cualidades de caballo de andar posiblemente mañana o pasado se los muestro atado al pecho usamos un freno un poco más grande que lo habitual un freno de copa de pata y puente un poquito más más grande es un caballo realmente de un físico impresionante y ya lo estamos por ya lo estamos encillando para que ustedes aprecien su mansedumbre total en función de hacer el video seguramente lo encillamos medio rápido no con todos los los cuidados que uno tiene habitualmente monta nomás en la misma toma ya estamos terminando ajustando el cinchón nuevamente hay que agrandarlo observen la actitud absolutamente manse y segura del caballo al encillarlo su mansedumbre es total y absoluta una garantía manso para encillarlo, manso para atarlo al pecho manso para estar en casa, en el box, a galpón para estar atado comiendo a soga larga o estar atado corto esperando para manso para acomodar observen que montada y despacito lo saca vaya notando la actitud del caballo como se va moviendo ahí viene el moro observen que movimientos de manos que caballo elegante para lucirse en un desfile con unas lindas pilichas para ir a una marcha, un paseo aquí estamos colocándole la montura de pecho al moro toda la mansedumbre del moro absolutamente toda una garantía miren que tranquilidad que tiene el caballo muy bien estamos colocando entre las varas al moro ahí va el caballo está suelto el es todo mansedumbre bueno estamos en el potrero vamos a mover al moro con el sulky miren como sale con la potencia que tiene este sulky liviano lo lleva como si nada y la movida no más fue fácil para él el moro es un excelente caballo de andar también 1.60 de alzada más de 700 kilos no sé si alcanzan a ver cómo mueve las manos cómo marca el paso y la facilidad de manejo que tiene el moro anda muy bien entre las varas el ritmo lo pone el látigo quien maneja lo estamos llevando a un paso vivo ni siquiera un trote para mostrarles la tranquilidad la seguridad la confianza que brinda el moro al pecho este potrero tiene quebraditas lomitas bajitos por eso las diferencias que uno puede llegar a ver que se ven en el video y también sirven para ver cómo el caballo se afirma cuando tiene que subir está atado con un pretal también se lo puede atar perfectamente con una pechera ahora ahora ya lo traemos a un trote más definido más marcado la misma tranquilidad más potencia en el tiro y un manejo espectacular del caballo estamos en Santa Rita moviendo el moro vamos a salir a la ruta para mostrarles el caballo en la calle con el tráfico esta es la ruta provincial 11 y ahí bajó el caballo a la ruta ahí va por la ruta ahí viene el tráfico giró encima de la ruta miren como marca el paso el moro y ahí va lo da vuelta nuevamente sobre la ruta anda muy pero muy bien el moro toda la mansedumbre se lo puede atar a un carro más grande yo lo he visto atado en un carro bien pesado también lo lleva sin ningún tipo de problema seguimos por la ruta y vamos a doblar por el pericón vamos bien, hay mucho tráfico esta calle está mucho más transitada toda la mansedumbre del moro como ustedes pueden ver se me complica un poquito el manejo con una sola mano pero lo voy llevando chau Juampi vamos a arrancar de parado con el moro estamos en la calle para que sigan viendo la mansedumbre y el manejo fácil que tiene este caballo salimos como pueden ver sin ningún tipo de problema toda la ductilidad del caballo toda la mansedumbre voy a hacer levantar trote hay que cuidarse hay que cuidarse ya están profundas voy manejando una mano no me cuesta un poquito pero ahí vamos toda la mansedumbre del moro muy buen caballo de pecho muy buen caballo de andar 13 años aproximado viene del gran Buenos Aires viene de la ciudad del galpón del tráfico manso para errar manso para atuzar sube de salto al trailer ya lo moví dos veces sanito no tiene un detalle el caballo realmente no tiene un detalle y un muy buen estado corporal 1,60 de alzada más de 700 kilos de peso un señor caballo dirección obligatoria a la derecha y allí vamos estoy manejando una mano perdonen la destolicidad es para hacer este video vos saca la foto que yo estoy filmando bueno, los perros está todo hay lío en la plaza observen la actitud del moro sin ningún tipo de problema 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 Gracias por ver el video.